Hola a todos, la película que hoy voy a presentarles es So Long My Son, en chino, Di Chiu Tianchang, traducida al español como Hasta Siempre, Hijo Mío. Es una película dramática china de 2019, ganadora de muchos premios internacionales en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival Internacional de Cine de San Sebastián y los premios Gallo Dorado. La película cuenta la historia de dos familias a lo largo de un periodo de 30 años, la familia Liu con Liu Yaujun, Wang Lichun y su hijo Liu Xin, Xin Xin, y la familia Shen con Shen Hing Ming, Li Haiyan y su hijo Shen Hao, Hao Hao. Ambas familias originalmente estaban muy unidas, ya que trabajaban en la misma fábrica e incluso sus hijos Hao Hao y Xin Xin nacieron el mismo día. La película comienza con la muerte de Xin Xin, que murió ahogado mientras jugaba junto a un embalse con Hao Hao y otros niños. olo Ukraine y otros 1973. ¡A fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el paso del tiempo, la distancia y las vueltas de la vida, las vidas de estas dos familias se separan en la década de 1980 y los cuatro amigos no vuelven a verse hasta la vejez, cuando finalmente Yao Chun y Li Chun regresan a su ciudad natal. Una ciudad a la que apenas reconocen después de tanto desarrollo urbano. ¡Suscríbete al canal! Esta película retrata el trayecto de las vidas de estas dos familias a través de flashbacks no cronológicos que nos van explicando el curso de sus vidas. Nos muestra cómo fue tener y criar hijos bajo la política de un solo hijo de China. Esta política fue una medida de control de la población establecida en zonas urbanas de China, vigente desde 1979, con el objetivo de establecer un control de la natalidad que redujera la superpoblación. También habla del despido colectivo por las reformas económicas, de los altibajos en la vida, del duelo y de muchos cambios sociales que ocurrieron en China y que generaron experiencias de vida complicadas. Es una película atrapante de tres horas de duración, que pasan desapercibidamente, muy bien actuada, cargada de historia reciente china y de acontecimientos que emocionan. Una de las mejores películas chinas que vi. Hasta aquí nuestra película de hoy, So Long My Song, en chino, Di Chiu Tian Chang. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!